Kenneth haciendo ejercicio ¿Qué hora muchachos? Andamos grabando en el Teatro Nacional Venimos a hacer una, a ver una obra gracias a Kenneth Vamos a estar grabando el resto De Valentina la drogadita Aquí podemos evaluar mejor a las ostras Ponete de noche ¿Cómo empezaste la obra, Kanchi? Estuvo muy buena, me reí mucho porque nunca había ido una obra con gente así ¿Qué diablos significa eso? ¿Es porque soy negro? De que todo lo que se dice es chiste, ¿verdad? Estuvo buenísima, ¿verdad? Como en sí la obra me pareció bastante buena Con bonito mensaje El mensaje de todos los días, hoy día en día La contaminación Y más que realmente su grupo objetivo era niños Entonces no sé qué hacíamos ahí ¡Chingando! Pero Es un buen amigo ¡Ching, Mac! ¡Ching, Mac! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué épico! ¡Ching, Mac! ¡Ching, Mac! ¡Ching, Mac! ¡Ching, Mac! ¡Ching, Mac! Me dejaron atrás por gordo Pero Vamos llegando al teatro al aire libre Al aire libre No sé, van a estar haciendo algo ilegal Es el Marmota Bar Challenge ¡Ching, Mac! 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 Es el caco como Franco Caco como Franco ¡Uy! ¡Upskirt! ¿Y el Kenneth qué? ¡Romeo! ¿Qué haces por el retuelo? Está tratando de buscar tu amor Ya se va a matar Todavía falta esa parte Todavía no te suicidas Por favor, Romeo ¡Romeo! ¡Venga a mí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, Julieta! ¡Salta, Julieta! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Julieta! ¡Vamos! ¡Romeo! ¡No seas pendejo! ¡Está viendo la distancia de aquí para allá! ¡Sí, guachetito! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero! ¡Qué pedo! Bueno, ¿qué les pareció la obra? Realmente sí es para niños Porque uno ya lo ve así como Con otros sentidos Con otros ojos de mal pensados Con otros ojos de mal pensados Que las ostras estaban Que las ostras estaban bonitas Que las ostras estaban bonitas Es el nuevo animal favorito de Rafa La nueva mascota del canal ¿Sabes qué? Olvida las nutrientes ¡Ostras! ¡Ostras! De Johnny Depp No, pero en teatro, güey Pero yo vi Hamlet Acá en Guate Y tenía muy buena calidad Valentina estaba como... Sí actuaba bien Valentina estaba bien A ver, tú ¿Qué? Actúa Pero dale su rol Dale su rol Dale su rol Dale un personaje Dale un personaje Vas a actuar El papel De Valentina Está salvando El mar Está salvando El mar Estaba soñando Estaba dormida Su sueño Estaba salvando El mar Uhhh ¡Vamos! Es que se llena mal de memoria Se ve un video largo Sniper Sniper Cosa que así sirva Listo esto Bien poquito sirve